Amigas y amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la Hora de Almodóvar. Hoy estamos presentes en el Colegio Maestro Ávila y Santa Teresa para celebrar, con todo el alumnado, profesores y también los padres de los alumnos, la festividad de Santa Teresa, así como la conmemoración del 70 aniversario de este colegio. Colegio Maestro Ávila y Santa Teresa, en Almodóvar del Campo. La Hora de Almodóvar La importancia que tiene Santa Teresa en la vida. Es cierto, Santa Teresa es muy importante porque ella fue una fundadora del colegio. Pues mira, aquí lo que hicimos, esto es un trabajo de Santa Teresa de nuestro curso, aquí pusimos punta de cera para decorar y aquí para formar un arcoiris. Luego pusimos aquí una frase que siga aquí, que es, quien comienza a caminar este camino de la oración con determinación, tiene ya andado gran parte del camino. Y bueno, hicimos aquí Santa Teresa, todos entre toda la clase y pusimos aquí unas poquitas hojas para formar el camino. Y bueno, lo hicimos toda la clase, quedando y bueno, nos salió muy bien, apoyándonos unos a los otros y ya está. ¿Cómo te llaman? ¿Y qué estamos celebrando hoy? La fiesta, una fiesta. ¿Eh? Una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Por quién? ¿Por qué Santa? ¿Santa Teresa? ¿Santa Teresa? Santa Teresa. Bueno, ¿qué tal te lo estás pasando? Bien. ¿Y tú qué tal te lo estás pasando? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Lucía. 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 Sincronización Andrea Oroz Pues toca turno ahora hablar con don Jesús González, concejal del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y también profesor de este centro. ¿Durante cuántos años, Jesús? Uy, mucho. Yo es que me he criado en este colegio, porque entre que fui alumno y entré con ocho años en él, después estuve fuera, pues quizás fuesen tres o cuatro años o cinco. Y después volví otra vez de aquí, de profesor, después del servicio militar. ¿Y toda tu vida aquí ligada al colegio? Toda mi vida. Yo puedo decir que toda mi vida. De eso sí que me siento orgulloso, de haber estado en este centro prácticamente todo lo que llevo de vida. Y además, hoy estamos en un día muy importante, puesto que celebramos el 70 aniversario de su puesta en marcha, podemos decirlo así, ¿verdad, Jesús? Cuéntanos cómo ha sido esa historia y cómo ha cambiado el centro desde, bueno, desde lo que tú tienes memoria ahora mismo a la actualidad. Pues sí que ha cambiado. Realmente, como todas las cosas evolucionan, ¿no? Te puedo decir que el fundador del centro fue el padre Ludovico, padre Carmelita. En Almodóvar vino en el 25 de octubre del año 1945. Y fíjate lo que son las cosas. Un amigo suyo, con Tomás García de la Santa, que regentaba una academia en Almodóvar, pues aprueba la cátedra y se tiene que marchar. Y entonces deja al padre Ludovico encargado de esa academia. Y es donde él empieza ya a pensar, porque le debió gustar, empieza a pensar en crear un colegio de enseñanzas medias. Y así es como surge la idea. Y te puedo decir que hoy, hace 70 años, fue un 15 de octubre de 1946, cuando se funda, cuando se crea por este padre Carmelita, el colegio, que él lo llamó Colegio Internado Maestro Ávila y Santa Teresa. Porque no olvidemos que fue un colegio internado. Además, con mucha fama y mucha trayectoria a lo largo de la vida que ha tenido el internado. Hoy en España creo que solo queda uno, que es el de Campillo Málaga, pero que llegó a tener tanta fama como tiene el de Campillo. Aquí vino gente de todas las regiones, de toda España, a este colegio. Y pasó una cosa curiosa en aquella época, porque el colegio no estuvo en este edificio. El colegio estuvo en la Escuela de Capacización Agraria. Ahí fue donde se inició y donde empezó, en el año 1946, el 15 de octubre, que se fundó allí. Pero mira por dónde, en el año 1953, el Ministerio de Agricultura dice que tienen que desalojar, por otras ideas que tenían para ese edificio, tienen que desalojar el edificio. Y entonces es cuando el padre Ludovico empieza a plantearse crear, más que crear, construir un edificio nuevo, porque él lo que no quería es que desapareciera el colegio. Y bueno, su gran preocupación es esta, porque costaba mucho dinero. Entonces, un amigo suyo le hace un proyecto y costaba tres millones y medio de pesetas en aquella época. Entonces, acude a sus amigos para ver de qué forma pueden ayudarle. Y mira por dónde, un amigo suyo, también de Santiago de Irala, le regala la era en la que construye este edificio. Pero no solamente le regala la era, sino que al ver la preocupación tan grande que tenía por el aspecto económico, le regala un millón de pesetas para iniciar la obra. Con lo cual, se inicia la obra y dura dos años la construcción de este edificio actual. Es también el 15 de octubre, fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Es una fecha muy señalada, 15 de octubre, también el 15 de octubre de 1955. Es cuando se inaugura este edificio en el que estamos actualmente. Y desde entonces, aquí permanecemos, en él. Fue colegio internado y después fue colegio de EGB. Y hoy, pues bueno, es un colegio donde tenemos los tres niveles, infantil, primaria y secundaria. ¿Actualmente cuántos alumnos hay en el centro? Actualmente tenemos unos 200 alumnos en total. Pero te puedo decir que aquí ha habido épocas, sobre todo en la de internado, donde llegó a haber hasta 400 y 500 alumnos. Y comentaba yo antes con un compañero y decía que a lo largo de su historia, en los 70 años, sí han podido pasar por aquí en torno a los 50.000 alumnos. Muchos. De toda España, ¿eh? De toda España. Bueno, ahora también te quiero, quiero también que nos recuerdes toda la gente de Almodóvar del Campo. ¿Qué sensaciones guardas tú, sobre todo de tu permanencia aquí en el colegio, como alumno? Bueno, seguramente tienes muchas anécdotas que puedas compartir con todos nosotros. Anécdotas, montones, como alumno, muchísimas. Yo sí te puedo decir que yo fui una persona, un niño, ¿no? Porque yo vine con ocho años al colegio y fui un niño que le pedí a mis padres que me trajeran a este colegio. Entonces era un colegio de enseñanzas medias, o sea, hacía el bachillerato, y le pedí que me trajeran aquí porque quería, quería estudiar. Me gustaba estudiar y quería estudiar. Pero no por eso es que haya sido el mejor al de los alumnos. Académicamente no me quedaba otro remedio porque no podía repetir cursos y estudié con beca, porque mis padres no tenían posibilidades entonces. Pero tampoco he sido un alumno, sobre todo en el aspecto de conducta, el más brillante. Te puedo decir que yo a lo mejor llevaba, seguramente, vamos, llevaba todas las asignaturas aprobadas y conducta suspendía. Curioso. Conducta suspendía, seguro. Yo hoy les digo a mis alumnos que hagan lo que yo, lo que yo hacía entonces les digo a ellos que no lo hagan. Pero si alguno lo hace, pues también lo entiendo, ¿no? Lo entiendo porque yo he sido niño, he sido niño y yo he llegado incluso a saltarme por las ventanas y salir fuera a la calle por coger un álbum con cromos que venían repartiendo y después he vuelto a entrar por la ventana otra vez a la clase. Y había una cosa muy curiosa. Entonces nos gustaba mucho el padre Salvador, nos gustaba mucho porque nos llevaba de excursión. Cada vez que teníamos clase con él lo convencíamos y nos sacaba al cerro el gitano, sobre todo al cerro el gitano. Y lo pasaba bomba con él. O sea que, anécdota, muchas, claro que sí. Me imagino que tiene que ser todo un oro y un privilegio, pues ser alumno en los comienzos del colegio y ahora ya, pues ser profesor. Y lo más curioso de todo, claro que sí. Hace unos años me pidió la Lampa, que edita todos los años un libro, y me pidió que escribiese el prólogo. Mira por dónde ese año, yo la casualidad que se llamaba, vamos, el lema era mi profesor. Entonces al escribir el prólogo, pues digo yo, bueno, yo tengo que escribir ahora como profesor. Bueno, ¿qué digo yo de los profesores? Pues no escribí nada de mi vida actual como profesor. Preferí escribir de los profesores que tuve. Y la verdad es que me resultó, vamos, resultó un prólogo muy bonito por ese motivo, ¿no? Porque recordé a todos los profesores que ya había tenido con anécdotas incluidas. Y bueno, hoy, pues te puedo decir que han pasado ya hasta dos generaciones por mí. Han pasado padres y han pasado hijos. Y eso, pues te llena de orgullo, ¿no? El haber dado clase a los padres y ahora estar dándole clase a los hijos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el camino recorrido y el que aún queda por recorrer. Que seguro que es mucho. A vosotros, gracias a vosotros por esta labor que venís desempeñando. Y bueno, hoy por acordaros de estar en el Colegio Maestro de Ávila y Santa Teresa, en su 70 aniversario. Gracias. Y estamos hoy con una persona ahora mismo que está disfrutando muchísimo y también muy emocionada. Puesto que, bueno, es Terelillo, que también, bueno, pues ha sido alumna de este centro. Ahora pertenece al Consejo. Incluso, pues si todo esto fuera poco, también tienes familia, Carmelita. Y bueno, hoy para ti es un día muy especial. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos muchas cosas que celebrar. El pueblo de Almodóvar es una suerte tener un colegio como este, que dio tanto al pueblo en sí y que de bien nacidos es ser agradecidos, porque la educación empezó a forjarse en Almodóvar a nivel de educación media, cuando el padre Ludovico fundó este colegio. Anteriormente no era posible que muchas personas hubiera podido estudiar. Entonces, para las personas de Almodóvar, de verdad que ha sido un orgullo disfrutar de este colegio y que nos ha dado tanto. Entonces, pues gracias al fundador, al padre Ludovico y también a toda la comunidad Carmelita que siempre apostó por la educación. Porque como decía Santa Teresa, aprender a leer y conduciréis. No leáis y os conducirán. Entonces, para mí es muy importante la educación y creo que este colegio ha hecho unos pilares de la educación muy importante en Almodóvar del Campo. Y por eso es un día para dar gracias a los fundadores y también a los actuales profesores porque siguen en esa tarea que como las raíces se quedaron muy bien marcadas, pues hoy por eso podemos celebrar que esta comunidad educativa tiene unos pilares de la educación muy importantes y muy fortalecidos. Bueno, y un colegio, además como tú decías, un colegio muy especial, muchos años ya, 70 aniversario ya, pues siendo además todo un referente en lo que a educación en Almodóvar se refiere, ¿verdad? Sin duda porque en los años 60, con el internado, fue una etapa muy importante donde venían personas de fuera a estudiar aquí, porque además no solamente se formaba a profesionales, sino también se formaba a personas. Que los valores que se transmiten hay que transmitirlos también fuera del mundo académico y eso esta comunidad educativa lo sigue transmitiendo. Formar a las personas en valores y se resalta mucho el valor del ser humano como tal. Y eso es una de las cosas que hoy en día, como madre también de alumno de este colegio, pues también me siento muy afortunada, aparte de haber sido antigua alumna, porque todo se puede celebrar dos veces, ¿no? Como antigua alumna y como actual madre, pues también lo estamos disfrutando mucho. Bueno, Teresa, imagino que has estado también todo el día en todas las actividades que has tenido lugar o en las que has podido y, bueno, ¿cómo has vivido este día? Bueno, pues nada, este día lo vivimos con alegría, con nostalgia también del pasado y viendo que también nos espera un futuro muy prometedor porque seguimos estando aquí. Entonces, de verdad, con mucha alegría y recordando muchas cosas y muchas frases que nos dejó Santa Teresa, que es un referente para el colegio, con tantos y tantos pensamientos que deberíamos de aplicarlos más en nuestro día a día y que hoy nos han refrescado la memoria muchas frases. Bueno, qué bonito está comida y confraternidad entre profesores, alumnos, padres, da gusto, ¿verdad? Lo importante de estas cosas es poderlo compartir y poderlo disfrutar todos y que, evidentemente, pues que jueguen los niños con los hermanos mayores, con los amigos, los padres, los profesores, incluso abuelos también hay por aquí algunos. Y, de verdad, esto es lo que hace que el colegio sea tan grande, las personas que lo forman. Muchísimas gracias, Nora Boy. También felicidades por tu santo. Gracias, gracias. Y gracias a los medios de comunicación por saltar y dar a reconocer todo lo grande que es este colegio. Gracias. Y ahora estamos con algunas de las madres de los alumnos aquí del colegio. Y, bueno, esta comida de convivencia, que lo habéis hecho cada uno, habéis traído una comida para poder celebrar un día muy importante como es el Día de Santa Teresa, ¿verdad? Eso es. Aquí cada uno traemos un poquito y lo especial es estar todos juntos, todos unidos, conocernos más entre los papás y los nenes y disfrutar de este día. Es típico hacer esta actividad todos los años, ¿verdad? Sí, todos los años lo va a hacer. Nosotros somos novatas. Mira, año. Nosotros somos novatas. Llevamos muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Debieran de hacerlo más a menudo esto. Así nos conocemos mejor todos. Y ahora estamos con Teresa Riega, profesora de primero de primaria. Y, bueno, en este acto muy bonito, además, donde hoy habéis tenido un día repleto de actividades en torno a la doctora Iglesia de Santa Teresa, porque es una de los titulares de este colegio, ¿verdad? Efectivamente. Además de la titulación que tenemos de Santa Teresa, es un día muy contentos porque celebramos el 70 aniversario del cole y estamos todos aquí juntos como otro año más. El año pasado también lo hicimos, pero este año también es especial y queríamos celebrarlo como se merece con todos los padres, con todos los alumnos, con los profesores. Entonces, estamos muy contentos y queremos disfrutar de este gran día todos juntos. ¿Cuáles han sido esas actividades que habéis podido disfrutar aquí en el colegio? Pues mira, hemos hecho un collage de Santa Teresa, de la imagen de Santa Teresa, con imágenes. Cada uno ha aportado lo que Santa Teresa transmitía, pues que la Biblia, Jesucristo, las Escrituras. Entonces, cada uno tenía unas pequeñas Biblias, unas pequeñas iglesias y han hecho un collage en todo relación a Santa Teresa. Y luego también han ido al Carmen para hacer unas charlas con el párroco Juan Carlos, alumno de primaria y de secundaria. Y bueno, ahí les han dado una charla interesante también sobre la vida, la labor y todo acontecimientos de Santa Teresa. Y bueno, los pequeños también han tenido un cuentacuentos. Además, hemos hecho un altar súper bonito, han colaborado todas las madres y estamos todos súper contentos y súper orgullosos de los alumnos, de los padres, de los profesores, de todo lo que han trabajado durante todo este tiempo. Además, todos los años soleis celebrar a Santa Teresa, ¿no?, con diversas actividades. Y digamos así que este es uno de los puntos álgidos de la programación, porque es cuando conviven, es decir, de manera conjunta, padres y alumnos. Eso es, estamos todos juntos ya al final, sobre todo la comida, que es una muestra de generosidad, de compartir nuestra comida para compartir con todos los demás, con todos los alumnos, con todos los profesores. Entonces es como algo ya el punto clave, es la celebración final, es la celebración final y estamos muy contentos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena también. Muchas gracias a vosotros, gracias por venir, de verdad. Y ahora tenemos el placer de estar junto a don Juan Carlos Torres, párroco de Almodóvar del Campo. Y hoy, en este día de convivencia en que han tenido los chicos del Colegio Maestro de Santa Teresa, también han tenido un momento para conocer a Santa Teresa Jesús. Muy buenas, Roberto. Sí, en la Iglesia del Carmen hemos tenido una oración que ha comenzado con una reseña biográfica sobre la vía de Teresa de Jesús, sobre su aportación también al mundo de la literatura y sobre su experiencia religiosa y mística. Bueno, para también, me imagino que todo el mundo nos esté viendo, conocer a Santa Teresa Jesús. Pero es momento de conocer más a fondo a esta gran doctora de Iglesia, a la Santa Andariega Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues efectivamente, Teresa de Jesús, junto a San Juan de la Cruz, Isidoro de Sevilla y recientemente San Juan de Ávila, es una de las cuatro doctores de la Iglesia, la única mujer española que es doctora de la Iglesia. Y bueno, pues es de estas figuras grandes, de todas las que hubo del siglo XVI, que deja una aportación, tanto en la Iglesia, en la espiritualidad de la Iglesia, la aportación de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, es clave para la mística y también para la literatura del siglo XVI, el siglo de oro, de las artes, de la literatura. En España, pues la aportación de Teresa es fundamental y también es vinculada a Almodóvar, el campo, como tú sabes. Vinculada a Almodóvar, el campo, no es van a Almodóvar, sabemos que tiene raíces carmelitanas muy profundas también, gracias a este colegio. Efectivamente. Las raíces carmelitanas de Almodóvar comienzan en el siglo XVI, cuando la reforma masculina del Carmelo, que estaba iniciando Juan de la Cruz, después de Teresa, tiene como centro de reunión Almodóvar para los dos primeros capítulos. Almodóvar es un lugar que pilla en la mitad del país y aquí se citan los provinciales del norte y los del sur, en una calle muy querida por muchos, que es la calle de San Juan Bautista de la Concepción. A esos primeros capítulos es invitada la madre Teresa por Juan de la Cruz. Además, bueno, Santa Teresa de Jesús también visitó varias veces, como hemos dicho anteriormente, Almodóvar del campo. Una de ellas profetizó a San Juan Bautista de la Concepción, que iba a ser santo. Y también se dice que Santa Teresa de Jesús, cuando le dijeron que había muerto San Juan de Ávila, incluso lloró su muerte. Dijo que la iglesia había perdido un gran pilar. Claro, vamos a ver. Teresa de Jesús tiene relación con los dos santos del pueblo. Con San Juan Bautista de la Concepción, cuando viene a los capítulos, se hospeda en la casa de enfrente de lo que era la casa de la compañía de Jesús, en la actual calle San Juan Bautista de la Concepción. Los padres de San Juan Bautista la acogen en su casa. Ella pasa unos días, había conocido a los niños. Y cuando se va, efectivamente dirá que aquel niño es una promesa para la iglesia, sería alguien grande. Y luego la vinculación con San Juan de Ávila está en relación con el discernimiento que hace San Juan de Ávila acerca del libro de su vida. Teresa de Jesús necesitaba a alguien que le autentificase lo que ella escribía y que autentificase que su experiencia era una experiencia real, buena, positiva. Y el maestro de Ávila, como la mayor autoridad de España, en aquel tiempo va a ser el que hará una carta recomendando y autorizando la verdad del libro de la vida de Teresa de Jesús. Y qué bonito también que hoy en día también perduren esos valores que antes hablábamos de Santa Teresa de Jesús. Y también perdure el recuerdo de esta santa por medio también de este colegio. Pues sí, ciertamente este colegio hoy cumple, mañana cumple 70 años. Sin lugar a dudas comenzó con los padres carmelitas. Después ya los carmelitas tuvieron que dejar Almodóvar. Pero efectivamente yo sí que percibo, bueno, pues que el colegio lleva imbricado gran parte de los valores del carmelo y del espíritu carmelita. Pues muchísimas gracias y como siempre, enhorabuena, muchas gracias. A vosotros, gracias. Y continuamos con los padres de los alumnos de este colegio. Y hoy celebrando un día grande, tanto el aniversario como también Santa Teresa. Y este es el acto principal, podemos decirlo, de esta festividad. Con el acto de convivencia entre padres y alumnos que vemos muchísima gente. El gimnasio está repleto de gente, de padres, de alumnos, de profesores, de todo. Todo el mundo está aquí. Pues sí, estamos aquí todos hoy en este aniversario y por el día de Santa Teresa, que es mañana y que como la patrona se hace siempre fiesta aquí en el colegio. Y la verdad es que es un momento de alegría, de compartir, de comer, que hay mucha comida y de disfrutar. Y muy bien, encantados todos. ¿Qué tiene especial este colegio? Bueno, este colegio para mí es especial porque era el mío de siempre, de toda la vida. Y a pesar de los años, porque este colegio, aunque sea antiguo, no es viejo, no es viejo porque mantiene sus valores, mantiene la educación a los niños. Y la verdad es que tiene su encanto. Y yo como fui parte de él, formé parte de él, pues estoy encantada de que mis hijos sigan aquí. Así que bueno, para mí es especial por eso. Bueno, antes perteneciste a este colegio y ahora son tus hijos los que están aquí en el colegio Maestro Ávila y Santa Teresa. Sí, eso es. Yo fui alumna y ahora son mis hijos. Y estoy encantada de que sigan aquí, claro. Además eso, que fomenta valores de cooperación, no hay competitividad, no hay integración. Y la verdad que da un sentido integrado a la persona y yo estoy encantada por esos valores. Y si hoy los alumnos de este centro se lo están pasando en grande, los padres, ni qué decir, ¿verdad? La verdad es que no lo estamos pasando muy bien y estamos comiendo muy bien, porque todas las madres han traído aquí unos platitos muy apañados y la verdad es que estamos pasándolo muy bien, hablando entre nosotras y demás, que muchas veces no podemos quedar. Un acto de convivencia, lógicamente, no solo entre alumnos, alumnos, padres, profesores, que todos los años es tradicional hacerlo el Día de Santa Teresa. Exactamente. Esto se hace para eso, nos reunimos aquí todos los padres o los alumnos. Pues aquí exactamente de eso se trata, una convivencia en la que compartimos todos, momentos muy agradables. Cada uno aportamos con un plato que traemos y bueno, pues aquí pasamos la mañana, la tarde, vamos. Un día muy especial donde ha habido diferentes actos para también celebrar ese aniversario tan especial de este colegio como es el 70 aniversario. Exactamente, correcto. Pues nada, que vengan muchos años más y podamos venir aquí cada año. Vamos, los que tengamos los niños aquí en el colegio y los detrás pues ya vendrán a celebrar este día. ¿Qué significa el colegio Maestro Ávila de Santa Teresa en Almodóvar del Campo? Hombre, por ejemplo, para mí mucho. Porque soy antigua alumna y estuve aquí cursando los estudios ocho años. Entonces, la verdad es que para mí pues significa mucho. Aquí pasé uno de los mejores años de mi vida. Por ejemplo, ¿qué recuerdos guardas de tu estancia aquí en este centro? Yo que sé, pues no sé, los compañeros. De hecho, aquí Toñi es compañera de clase, éramos del mismo curso y ahora pues compartimos curso con las niñas también. Bueno, me acuerdo de los profesores, entonces eran los curas, ¿no? Y me acuerdo mucho de los profesores. Otros de los que están también, los tuve yo y bueno, poco más. ¿Ha cambiado mucho el centro? Hombre, sí está un poquito, o sea, en lo que es instalaciones, está un poquito más arreglado, ya porque ha pasado un tiempo por él y bueno, más o menos. Sí, bueno, es una actividad que ya se propuso en años anteriores y bueno, pues parece ser que esta nueva actividad está tomando auge y bueno, es bueno que en los centros educativos se vayan proponiendo cosas nuevas y bueno, si encima va relacionado con lo que es el colegio en sí, y en este caso en honor a Santa Teresa, pues mejor que mejor, ¿no? Además, este año conmemorando el 70 aniversario de este centro. Sí, es un centro que en su día pues ya tenía su importancia con los curas, el famoso colegio de los curas, en el cual pues había gente interno, pues luego pasó a ser una cooperativa y bueno, el colegio pues eso es otra forma de... otro colegio, un colegio concertado, que pues otra forma de elegir la educación a los ciudadanos de Almodóvar, los padres tienen posibilidad de elegir un colegio concertado o un colegio público y bueno, pues la variedad pues que cada padre pueda elegir lo que quiera. Y ahora, ¿con quién tenemos el placer de hablar? Hola, muy buenas tardes, pues soy José Javier Collado, el PT de apoyo del colegio aquí, Maestro Ávila y Santa Teresa. Un día cargado de emociones, un día muy bonito, donde estamos celebrando a Santa Teresa y también el aniversario del colegio. Sí, la verdad es que gracias a la labor de toda la comunidad educativa, a todos los padres, profesores, alumnos, pues está siendo un día entrañable, muy emotivo como tú has comentado y nada, pues es que no todos los años se celebra el 70 aniversario, la verdad es que el colegio en sí pues lo merece este reconocimiento, este aniversario y luego sobre todo pues como veis aquí, y la finalización, la comida de convivencia de toda la comunidad educativa y de antiguos alumnos. Muchas gracias. De nada. Y para finalizar este especial de Oralmodóbal estamos con el director del colegio Maestro Ávila y Santa Teresa, con Javier Serrano. Y bueno, ¿cómo ha vivido este día y cómo se ha llevado a cabo estas actividades que además ha sido todo un no parar? Buenas tardes, bueno, la verdad es que sí, el día ha sido muy intenso, muchas actividades, mucha gente, por el colegio, disfrutamos todos de un día de convivencia y de hermandad. Y bueno, pues al final las actividades han salido todas en el orden previsto y en tiempo. Y para finalizar, como podéis ver, estamos con una comida de convivencia, todos juntos, padres, alumnos, antiguos alumnos. Y bueno, todo perfecto, esperando volver a repetir el año siguiente, el 71, el 72, el 73 y así, pues bueno, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, pues muchísimas gracias, todo un placer y enhorabuena. Bueno, muchas gracias a vosotros por venir, por acompañarnos y bueno, estáis todos invitados para el año siguiente, para que vengáis aquí a celebrar con nosotros el día de Santa Teresa. Vale, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.